Bueno, buenos días. Estamos acá en Interministerial. Está compuesto por diversos organismos, organismos de provincia y de nación. Esto lo venimos articulando desde la Mesa de Articulación Territorial del Ateneo. Y es una propuesta más que se baja en lo que es el distrito. Principalmente hoy estamos acá en Lomas, Moreno Norte. Así que la idea es, ya venimos acompañando distintos operativos, pero este lo venimos pensando propiamente desde el colectivo del Ateneo. Yo te iba a decir, este es un operativo de ustedes. No es un operativo en donde esté la municipalidad. Y no quiero decir que estén peleados, sino que la caracterización que hacían en la presentación es esta, es del Ateneo. Sí, sí, este operativo se pensó desde el Ateneo, con los compañeros de las distintas organizaciones que están dentro del Ateneo. Pero también está en articulación con otras áreas del municipio, que vemos por acá atrás, por eso señalo. También están otras áreas del municipio que vienen acompañando para reforzar y poder llegar al vecino desde distintas partes. ¿Esto es lo que se hizo en el Club de los Indios hace poco? Este es un operativo un poco más amplio. ¿Más amplio que el Club de los Indios? Sí, 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 porque acá vinieron lo que es organismo, vino ANSES, vino RENAPER, está asesoramiento sobre migraciones, está PAMI, está IOMA, y también se sumó lo que es los mercados populares. ¿Por qué es importante salir del centro de Moreno y venir a los barrios? Y creemos que por la cantidad de población, por la cantidad de gente que hay en Moreno, es importante un poco descentralizar las oficinas y llegar un poco más al barrio para también descomprimir. Sabemos que, por ejemplo, yo pasaba, tomo todos los días el tren, lo que son las oficinas de ANSES, de PAMI. ANSES ahora, justamente por el tema del cobro de refuerzo y demás, están bastante explotadas, así que esto de alguna forma descentraliza. Y, bueno, hace que el vecino que tenga que ir a cobrar o hacer algún trámite pueda llegar un poco más rápido y hacer un poco menos de cola. ¿El trabajo operativo es que se informa con tiempo para que saquen turno o espontáneamente llega un vecino y se presenta en la carpa y dice, acá estoy? No, los turnos son por orden de llegada. Acá hubo una difusión en el barrio previa desde el sábado con los feriantes que están acá el fin de semana. Y, bueno, es por orden de llegada. Supuestamente hay entre 150 y 200 turnos, pero, bueno, tratamos de que los coordinadores que están a disposición, que están desde temprano, colaboren también para poder atender todo lo que se pueda. No queremos tener un tope, pero sabemos que, como es un operativo que está hasta las 2 de la tarde, a veces no se puede. Lo bueno es que son 3 días. Es miércoles, jueves y viernes, así que a medida también que se vaya viendo y que se vaya difundiendo, va a tener mejor llegada. ¿Cuál es la carpa que más asistencia tiene? Las carpas son azules, ¿no? Todo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del Cuervo Larroque, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. La mayor demanda acá es con lo que es DNI, RENAPER. Sí, sí, sí. Tiene muchísima demanda, así que era importante que hoy esté presente, principalmente los dos organismos, ANSESI y RENAPER, es lo que más demanda tiene con respecto a los vecinos. Te agrego la última pregunta, ya que están en el territorio. ¿Cuánto se siente el hambre que hay? Sabemos que está complicada la cosa, por eso era importante que también se acerquen los mercados populares. Acá tenemos lo que es pastas, lácteos y verduras y sabemos que hay una diferencia de precio. Pero bueno, creemos que se van a pensar y que se van a proponer de acá a fin de año cosas buenas. Tenemos fe como para que la gente... Sos optimista, consejales, sos optimista. Siempre optimista. Si no, no podría estar en la política. Te preguntaba por el hambre, ¿en dónde se percibe el hambre? Sí, sabemos que en los barrios es muy complicado. Nosotros participamos mucho en lo que es Moreno Norte y sí, crecieron los merenderos, se está volviendo a las ollas. Eso es una realidad que no vamos a negar. Pero bueno, entendemos y tenemos fe de que el fin de año sea mejor. Bueno, la vez anterior hicimos la nota en el Club de los Indios. Me hablaste de los derechos de primera generación. El DNI, el sueño de una pieza, el cambio de domicilio, certificaciones básicas. Hoy estamos acá en Lomas, es un gran operativo íntimo en el exterior, como me decía la concejal Marisol Gallardo. Pero es el territorio, cambia todo. La geografía es otra. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Sí, nos estamos acercando en esta oportunidad a través del programa Organizar Comunidad del Ministerio de Desarrollo. Nos acompaña también el municipio. Porque, como lo conversábamos en aquella oportunidad, creemos que los problemas se tienen que enfocar y de alguna manera articularlos en los territorios. Es compleja la estructura geográfica que tiene Moreno. Es compleja la estructura del transporte terrestre. Desde todos los barrios parecería que la conciencia es movilizarse hasta Moreno Centro. Bueno, lo que estamos proponiendo es descentralizar desde las periferias hacia el centro. Son tres días. Hoy, mañana y pasado, entiendo. Si esto, que también te lo pregunté en el Club de los Indios. Esta expresión de hoy, que es una expresión del Estado presente, articulando, se tiene que extender a, no sé, Paso de Rey, Álvarez, Cuartel V, Trujuy. No sé, en todos lados vamos a encontrar que un vecino o una vecina dice, yo estuve esperando tres meses para hacer un trámite, no sé, de cambio de domicilio. Esa es la cuestión casi lapidaria de la distancia que hay entre el derecho y la real obtención del mismo. Exactamente. Entre el deber ser y los hechos. Sí, es correcto. Estamos programando realizar nuevos operativos de este estilo en los próximos días y en los próximos meses en las diferentes localidades y barrios de Moreno. Y finalmente, es un gran termómetro que ustedes van obteniendo, ¿no? Ya que hablamos de las temperaturas, pero es una radiografía social permanente que en cada carpa donde se atiende, escuchan, es la presencialidad de lo que el pueblo está reclamando. Fuera de estos derechos lo que falta. Te pregunto a vos, Sebastián, ¿qué es lo que estás viendo del pueblo que hoy dice, quiero la respuesta ahora, o que me den una perspectiva de una solución posible? Dos cosas. En principio, mucha necesidad provocada por la situación actual, la crisis de empleo, los precios, la pandemia, porque estamos evidenciando a través de la gente que se acerca a los stands, la falta de realización de muchos trámites que debieron haberse realizado durante la pandemia. Pero fundamentalmente, y lo más importante, lo que estamos viendo es presencia del Estado y ausencia del capital. Del privado.